Queridos hermanos y hermanas, encontrar el equilibrio en nuestra vida es una de las cosas muy difíciles en todas las dimensiones, especialmente en la vida espiritual. Jesús nos muestra en el Evangelio de hoy cómo debe ser equilibrada la vida cristiana, la oración y la acción. Si quieres aprender, si quieres aprender de Jesús cómo podemos equilibrar nuestra vida en todas las dimensiones, entonces, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Hemos ya visto algunos aspectos de la vida de Jesús, todo su trabajo, la gente admirada por su autoridad, porque Él dice una cosa y hace. Y el Evangelio de hoy nos presenta una dimensión de la vida de Jesús que no es tan recordada. Jesús que se pone en oración. La importancia de la oración, la importancia de la vida contemplativa. Algunos dicen, ah, no entiendo por qué estas monjas, estos monjes de clausura, qué hacen ellos, cuál es el motivo de su existencia, habiendo tantas necesidades en el mundo. Jesús hoy nos muestra que sólo poniéndonos en oración, sólo dedicándonos un momento para estar en contacto con Dios, vamos a poder vencer las dificultades, vamos a poder vencer las enfermedades. Y esto hace Jesús, se pone a rezar y después se va a la casa de Pedro y encuentra a la suegra de Pedro enferma. Y que hace Jesús inmediatamente y se acerca a ella, la toma de la mano y le cura de la fiebre. Si queremos también nosotros hacer el bien, si queremos tender nuestra mano al que está enfermo, al necesitado, necesitamos también de mucha vida de oración. Necesitamos de mucho contacto con Dios porque sólo no podemos nada. Pero la suegra de Pedro nos enseña algo que fue curada. ¿Qué hizo ella? A partir del momento que fue curada, inmediatamente dice el Evangelio que se puso a servirlos. Así que mi hermano, mi hermana, todo bautizado está invitado a esto. A tener esta conexión con Dios, a entrar en sintonía con Dios y también después a ayudar a los demás, a no cruzar los brazos, a no decir, bueno, ya recibí la gracia que quería, ahora ya puedo entonces volver a mi vida normal. No, esta no es una actitud cristiana. El Señor nos invita a ser presente al reino de Dios en el mundo, actuando, contemplando y actuando. Viendo el rostro de Dios en nuestra oración y viendo el rostro del necesitado en cada persona que sufre, así vamos a instaurar el reino de Dios. No tengamos miedo de vivir estas dos dimensiones de nuestra vida cristiana. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor les bendiga. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.